Mientras tanto, en mi barrio, clases presenciales de acordeón norteño ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Esto sí es publicidad, va! ¡Ah, su madre, güey! ¡Su pinche madre! Mientras tanto, en el chat Ya déjalo así, ya no te vuelvo a pedir nada Amor, es que también no chingues ¿Cómo ves? ¿Quiere que te consiga el pack de mes? ¡El pack de mesi! No la necesito No la necesito ¡La necesito! Loco, imagínate vivir en Europa, ma, eh Y perderte estas obras de arte, ma Este inalámbrico, papito ¡A su! Se sostiene con pura fe Pura fe, papito Y lo peor es que... ¡Hala! Se mueve, ma, se mueve ¡Otro level, chicos! ¡Otro level! ¡Mi madre! ¿Por qué tardará tanto? Solo fue a andar en bici Yo en la esquina protegiendo a mi bici De un bisexual ¡Ja, ja, 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 Corrupción, Free Fire, embarazos a los 16 años Así es, hablo de Latinoamérica No, bro, bro, a ver, este carnal no tiene miedo No tiene, frío, ah, frío, bro Hmm, sí, es arte ¿Y por qué ya te juntas con el Samuel? El primer video de Samuel Así de sucio, soy en la cama Aquí hace frío, pero yo acabo de encenderme Aquí en la TAM nunca te vas a aburrir Y siempre tendrás la adrenalina al máximo Ya que la TAM es como la purga Pero para tercermundistas, aunque en la TAM se escuche muy mal Aún así tenemos varias cosas buenas Tenemos uno de los mejores cantantes Tenemos piratería ¡Ale, ale! ¡Oe! No digas eso, bro, es un secreto El hombre al que Dios abandonó Mi casa se volvió una Poképarada, ¿va? ¡No, bro! No, no, por favor, Dios, no El profe, ¿cuánto es X más X? Todos nos quedamos callados El profe ¡Ustedes son imbéciles! Queridos maestros, muchas gracias por todo ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa? Momento la TAM Presten mucha atención Que no suelo regalar este tipo de sabiduría No te pueden mandar tarea para la casa Si no tienes casa ¿Qué debo? No te metas ¿Qué debo? Personaje que probablemente Le hace a la moto Bien recio Compartan, compartan, muchachos Compartan, 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 compartan Muchachos, por favor, compartan Personajes que probablemente Van por las cariñosas tontos Con amigos así, da gusto ¿Han visto esto? Significa que se han robado un scooter Significa que se han robando una bici Y para este video les voy a enseñar Cómo se asegura el scooter Y así nadie lo puede robar Tengo mi pequeño bebé ahí Agarramos Acaban de robar mi pequeño bebé ¡Esquerza! Creyentes de la Santa Muerte Indignados Le rezaban a muñeco de un videojuego Hoy presentamos Si no fueras pendejo ¿Qué te gusta de hacer? Cosas que no sabías de Minecraft Sabías que en Minecraft puedes romper bloques Y luego el que se mueva es hetero No, ah no, espera, aguanta Sí, sí, chicos, bro Sí, sí, van Porque te quedas quieto Osito Perú antes Osito Perú Osito Perú ahora, bro Mientras tanto en un grupo Estefany El viernes se entrega el trabajo de lenguaje Martina Joel, manda fotos de tus partes Joel Ni de tu parte del trabajo, Joel Enfermo de Se me chispo, tío Te sentaste en mi celular Y gastaste mil gemas de Clash Royale Tú me pisaste la cola Eso no justifica que te hayas comido a Panfleto el pececito Panfleto ya estaba muerto Y mis bolas, Joaquín Desperté y ya no estaba ¿Qué demonios? ¿Dónde están mis huevos, Joaquín? No, bro Ajedrez 2 Ahora con mundo abierto Uy, 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 chicos Eso se va a poner bueno Es la mejor perra idea de la historia Mientras tanto, en el Tok Tok Si Adán y Eva eran blancos ¿De dónde salimos los... Buena pregunta ¿De la oscuridad? ¿Cuánto día me has pasado? Banda Me dolió ver al vecino buscando la gallina Pero yo arroz solo no iba a comer No, no, no Ay, qué mamón Algún día se te va a ofrecer, güey Qué mamón Quiero que se repita la locación Quiero que tú repitas Cuando hago un chiste mal Pero estoy con los amigos de mi abuelo Chicas, haciendo ASMR Chicas, haciendo ASMR Qué... Oh Qué... No, 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 no Estoy en verdad No, no, no No, no No, no Gracias.